Estamos aquí grabando mi segundo disco, Cuñas Rojas, que a los sabéis, ¿no? A mi gente del Facebook, que os quiero regalar unos minutitos de un tema que se llama Dame una oportunidad. Os presento a la gente que está aquí conmigo, que son Alain Pérez, Albajo, Luis Guerra, Martiano, y fin con la materia cubano, cubano, a Ceres, y luego a la guitarra, desde Córdoba a Ñu. Así que nada, os dejo un poquito que escuche y lo que estamos haciendo, ¿vale? Un besito. ¿Cómo puedo intentar dejar de verte cuando el eco de tu risa en mi mente suena lentamente? ¿Cómo duele que no quieras concederte? Ni tan solo un momento, vamos a cambiar mi suerte. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar. Salida. Salida. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo entrar, me falta ir a respirar.